...para que hoy la pasión se mantenga, si cuando se quedaba eliminado y sin pocas posibilidades... Este es un video grabado con Samsung Galaxy S4 y su tremenda cámara de 13 megapíxeles. El estabilizador de video está activado y el resultado es muy profesional, obteniendo una gran cantidad de detalles, así como colores con el nivel correcto de saturación. Además, el enfoque sobre los objetos en movimiento también es excelente como podemos apreciar. No vamos allá. Pérez. Así ya. Este segmento de video, también grabado con el Galaxy S4, se realizó con el modo deportivo incorporado en el software del smartphone. El estabilizador óptico realiza un buen trabajo a pesar de la tremenda vibración a la que está sujeta el S4, el cual, además de soportar la vibración de los amortiguadores del auto, tiene que soportar la vibración de la base del auto pegada al parabrisas. El enfoque de este video con mucho movimiento es muy bueno, a pesar de la increíble cantidad de vibraciones, si bien los colores lucen algo apagados. La toma se realizó después de las 6 de la tarde en un día nublado, así que tampoco le podemos exigir demasiada luminosidad a esta toma con el Galaxy S4. de la parte de los amortiguadores del auto. Ahora, vamos a hacerlo. Ahora, vamos a hacerlo. Nuevamente en esta toma podemos apreciar como el enfoque del Galaxy S4 Es muy rápido y muy preciso Mientras mantiene además la correcta saturación en los colores Y en las formas de lo que estamos grabando